Hmm... Vacant. Un mapa bastante interesante. Hostia, nuestro balder está justo al nivel. Sí, no sé. Están ubicadas de manera muy rara. Está en el pasillo cerca nuestro, eh. Sí, sí, ya vi algo. No sé, mirando aquí. Y es que, en verdad... Creo que tienen ellos ventaja. Por el spawn. Sí, sí. Tengo su bandera. ¿Qué? ¿Nadie me cubre o qué, tío? Tío, pero... Y... Lleva la nuestra, eh. Madre mía, tío, pero... ¿Qué me ha matado? A saber. Joder, no sé. El papo hoy lleva la AUG y aquí lleva la bandera. ¿Y qué hace lo... Nuestra bandera? Tío, pero ¿por qué...? Vamos a ver. Ese señor no sabe que tiene que llevar la bandera... A nuestro spawn. Aquí se está armando un caos, eh. Ya, ya, ya. Es como realmente la MP7, eh. Venga, corre, entra. Ahí está. Punto. A ver. Uff. Y como arrepiente la MP7, tío. Ah, la MP7, que no te gustaba. Antes no me gustaba, eh. Yo voy con la M13, que la han bufeado, según dicen. Sí, sí, la había visto. La han quitado un montón de retroceso. Sí, eso vi, ya, ya vi. Vienen por ese pasillo, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por la bandera de... Por detrás, por aquí. Ah, tío. Lo ha perdido. Vale, voy a por su bandera. Viene. Vale. ¿Vienes? Eh... Ojo. No, no. No puedo ir a... Ay, tío. Hay uno campeando ahí al fondo. Vale, cuidado que tienen nuestra bandera. Me van a meterte. Buah. Estaba con la P90, que parece un transformer. Mierda. La perdimos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Buah, me ha dado un lagazo ahí, tío, por un momento. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. Empecé así matando bien, pero ahora llevo un rato muriendo todo el rato. Estoy intentando escoltar, estoy escoltando el que lleva la bandera nuestra Cuidado, cuidado, protégelo, protégelo que hay, vale Está bien, 2-1 Mira este tío, lleva la P90 que parece un transformer Venga, vamos Va a estar chungo ahora entrar en el respawn, eh Si, si Eh, viene uno, va uno a recoger nuestra bandera Hay uno en la casa de... del respawn nuestro Si, si Eh, hay uno, me he quedado atascado con un coche Mira, ahí está Está bien, el suelo tirado Que buena es Eh, voy a ir por atrás, vienes conmigo A ver, te espero Mira, mira, mira Que me han tenido un acero de reino, vio Vale, vale, vale Ahí está, ahí está, ahí está Voy, voy, voy Voy a ir tequila, eh A ver si siento gente Tiro un nuevo V Me meto Corre, corre Ahí hay una esquina, espera Puso una inserción táctica para responder aquí Venga, cógela Voy Lo tengo Vamos a por ahí, vamos a por ahí Espera, espera Luis, voy yo delante Vale Tiro un V Vamos, vamos a por ahí Cuidado, cuidado Tengo un chungo pasar por aquí, necesito ayuda Tiro un V Tiro un V Tiro, tiro Tiro Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Segura Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida No Vale, la metí punto, eh Ahí está, ven Punto dentro Vale Me voy a ver Voy a tirar esto ahí Tiro, yo cogi antes una UCI, una MP7 del suelo, no se que es esto Me he matado yo solo, tío, no me lo creo Cojo la bandera enemiga Ah bueno, ya la he cogido aquí el compi Tío, me he matado yo solo, tío Con el ataque a Eriot Voy a meterlo aquí mismo Dudo que he matado a alguien ahí Y me vuelvo a matar yo solo, tío Tiro a V Me mato yo solo todo el rato, eh A ver, cojo la bandera Estoy yendo Vamos a anotar punto y punto Qué buena, eh Ay, no hay jugada destacada ni nada Mira tú que bien Sí, 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 sí